Unidos en Espíritu al Toro Celestial Cantemos con los ángeles un cántico triunfal Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz Revoce hoy en tu vino pues vive el buen Jesús Lo que en el triste Golgotha de rota apareció Desde el sellado túmulo el triunfo se cambió Vencido está el barato y enguado su poder Y el mortal su sufrido ya no habrá de ser Jesús de gloria príncipe autor de nuestra paz Ven muéstranos del nevolo pues quéndonos a paz Y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud Por tu valiosa Navidad de la eternal salud ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!